En estas elecciones, la comunidad de la diversidad sexual estará limitada, un sector históricamente discriminado en Nuevo León. Las candidaturas a una diputación local o regiduría que representan a la comunidad de la diversidad sexual están en una situación limitada para este proceso electoral, por los alineamientos del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Nuevo León, a cargo de Beatriz Adriana Camacho Carrasco. Este órgano electoral decidió que en estos comicios no incluir la implementación de las reglas por bloques poblacionales para la diversidad sexual, por lo que no se estaría garantizando el acceso real y efectivo de esta comunidad a los cargos públicos en juego. El Poder Legislativo Local reformó la Ley Estatal Electoral, donde se establece que los candidatos a la diversidad sexual solo pueden participar en municipios con poca población que están ubicados en la zona rural. La dirigente del Movimiento por la Igualdad, Yelvi Fenaguayo, habla del tema. Se elimina el criterio poblacional, esto quiere decir que nos pueden mandar a cualquier municipio, no importa si no sea de la zona metropolitana, eso nos pone en un paso atrás, en un retroceso. Aguayo agregó que por años han sido discriminados en Nuevo León, por lo que han emprendido un ejercicio democrático para tener una persona que lo represente en el Congreso. Tenemos que hacer este ejercicio democrático porque la lucha de las personas de la diversidad sexual ha sido de muchos años y tú lo estás mencionando. La discriminación, somos campeones en Nuevo León para discriminar personas por su orientación sexual, su identidad. La lucha ha sido de muchos años y teníamos que hacer este ejercicio democrático de tener una persona en el Congreso del Estado que nos represente. Por su parte, Nadia Garza, abogada del Movimiento por la Igualdad, dice que esta reforma cambia todo para esta comunidad. Creo que sería de vital importancia que nos incluyeran a las personas, a todos estos grupos desfavorecidos. Por supuesto que tenemos esperanza de que alguien voltee a ver de cómo estamos retrocediendo en espacios ganados y cómo nos están pretendiendo borrar de la historia en los puestos de toma de decisión. Además, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tendrá que poner especial atención en los partidos políticos para que postulen a personas con discapacidad.